Mujeres que integran diversos colectivos y asociaciones marcharon contra los feminicidios en Ciudad de México, partieron del ángel de la independencia hacia el Zócalo capitalino. Con marcaras de Catrinas, decenas de mujeres piden justicia y bajo consignas como Almohadilla ni una asesinada más recorren Paseo de la Reforma. Día de Muertas dicha manifestación, que fue nombrada Día de Muertas, fue convocada por el colectivo Voces de la Ausencia, la cual está integrado por activistas y familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas. Complicaciones viales autoridades locales recomendaron utilizar carriles laterales de Paseo de la Reforma. Inicia marcha del ángel de la independencia rumbo al Zócalo de la Almohadilla CDMX y se avanza sobre carriles centrales de Paseo de Reforma y Florencia, Col, Juárez, Q. Usa como ALT, carriles laterales, escribió el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano. ¡Suscríbete al canal!